Para la directora de FENAL, Concepcional Nariño, el proyecto de reforma tributaria que este miércoles será puesto a consideración del Congreso de la República, tiene un solo significado. Nos preocupa muchísimo esta reforma que está proponiendo el Gobierno Nacional. Es una reforma que al fin de cuentas se va a trasladar directamente al consumidor final. Estamos hablando del incremento de impuestos, de un incremento bastante considerable. Estamos hablando del impuesto a las bebidas azucaradas, estamos hablando del impuesto a las bebidas alcohólicas, impuesto a la telefonía celular. Impuesto a los tenderos, un incremento del IVA del 16 al 19 por ciento. Es decir que se nos va a encarecer el costo de vida. Para la representante de los comerciantes en Nariño, esta reforma solo provocará que en esta zona de frontera el contrabando de mercancías y artículos de la canasta familiar aumente considerablemente. Y para los comerciantes y los empresarios y los tenderos, todo tipo de comercio formal, pues realmente es un golpe bastante duro. Y lo que más nos preocupa, todo esto va a llevar a un incremento en el contrabando y a la informalidad. Sin embargo, la señora Salama se mostró preocupada por el denominado monotributo y dijo que esto va a originar una oleada de cierres de tiendas en toda la región. Para nosotros y como Fenalco siempre hemos expresado que si queremos llamar a la formalidad y llamar a tener más recaudo en el gobierno nacional, pues bájele, bájele al tema de los impuestos. ¿Qué propuso Fenalco en cabeza de nuestro presidente en el último Congreso Nacional? Por ejemplo, bajar el IVA del 16 al 15, un punto, baje un punto y se vuelve más atractivo el pago del impuesto, cualquiera que sea. Entre más bajo usted va a tener mucho más recaudo, entre más alto más evasión, más informalidad y lo que nos preocupa por ser zona de frontera, más contrabando. ¡Gracias!